¿Estás listo para una experiencia de película? Ahora la magia del cine también se vive en el nuevo Cinemex Pabellón M. Disfruta los mejores estrenos en nuestras salas premium, con nuevas y mejoradas butacas mucho más amplias y cómodas. Visítanos en Avenida Constitución junto a Liverpool Centro. Cinemex, la magia del cine.